Un saludo a todos y bienvenidos nuevamente a este minicurso relacionado con la parte de programación de PLC and HMI, de PLC y HMI, utilizando el software ISPsoft para la parte de programación de automatas y el software DOSsoft para la parte de programación y configuración de HMI. En esta oportunidad vamos a trabajar un poco más sobre la parte del uso de imágenes, de los mímicos. Vamos a hacer una pequeña animación utilizando la programación de la parte anterior, de la parte 4. Y si no la has visto, pues te invito a que le des un vistazo. Vamos a utilizar esa variable tiempo para generar cambios o generar una variación de una señal análoga en el llenado de un tante. Colocar límites, hacer variaciones en la indicación, manejo visual, básicamente eso y algo de comparaciones en el PLC. Bien, entonces recordemos dónde estábamos. Estábamos en esta interfaz, en la parte de DOSsoft y para ello pues vamos a utilizar como tal una animación adicional. Aquí en esta parte, estamos señalando, vamos a seleccionar un pequeño tanque, Pai 2. Y vamos a hacerlo como si fuera un tanque, vamos a colocar como si fuera un tanque. Voy a colocar aquí. Tenemos la opción de un tanque. Y ese tanque pues obviamente se va a controlar ahora por la misma variable, tiempo. Sería T0, entonces le daré doble clic. Y voy a colocar aquí que es la variable, en este caso que lo va a controlar este 0. Como es una variable que estamos utilizando y que podemos modificar su rango de valores, y como en este caso no tengo una señal análoga conectada físicamente, pues la vamos a utilizar para recrear el comportamiento dinámico de llenado de un tanque. Pero usted lo puede configurar con la variable real. Bien, aquí me coloca que los valores mínimos y máximos son de 0 a 100. Similar a lo que tenemos en este 0, donde 100 en este caso son los 10 segundos. La dejaré así por defecto. Me dice que el color del agua es azul, pero lo puedo cambiar para otra sustancia. Lo dejaré igual, igual el cilindro. Y aquí tengo que para el rango mínimo me colocará el color verde y para el rango, cuando llegue al nivel máximo, me colocará el color rojo. Estos valores o estas comparaciones las voy a yo a colocar con base al criterio que yo considere dentro de mi variable. Para el caso puntual, activaré las pestañas de rango, colocaré el valor mínimo 20, lo que significa que por debajo de 20 o igual a 20 estará en verde. Y colocaré el valor máximo 80. Es decir que por encima de ese valor o de ese valor en adelante, tendré ya el valor máximo. Bien, aquí puedo modificar o puedo rotar, pero en este caso lo dejaré normal, no hay ningún problema. Y voy a dejar aquí, le daré un ok. Pero de esta manera no encuentro tanta información, entonces aquí también, donde está en la parte de los textos, tengo al lado una escala. Voy a colocar aquí una escala y la voy a tratar de ajustar al tamaño del tanque. La voy a desplazar hasta acá abajo, al área donde está el tanque, lo que está en azul, y la voy a ampliar. Nótesse que me aparecen como inventidos los números, me están mostrando los datos de 0 a 100. Bien, vamos a darle doble clic y voy a colocarle 6 datos para que me muestre 0, 20, 40, 60, 80 y 100. Ahorita la ampliaré un poquito más para que me muestre los valores. Aquí está la escala que va de 0 a 100, se puede modificar. Y aquí en estilo, le daré una rotación de 180. De esa manera yo puedo colocar los números del lado izquierdo y puedo colocar la escala de una mejor ubicación con el panel. En este caso con el tanque. Bien, vamos ahora a ampliar un poco más. Y ahí se ve la escala superpuesta o colocada en el tanque. La puedo, si quiero, rodar un poco. Y ahí alcanzamos a ver la antolamoración como el tanque. Miren que es muy fácil, muy intuitivo. En la medida que usted vaya practicando, va encontrando más herramientas y va colocándolo de una mejor manera. También puedo modificar el ancho del tanque si de pronto quiero que sea más parecido a un depósito o más sencillo. Ya es cuestión de gustos. Listo, vamos a dejarlo de momento así. Y en este caso cuando empiece a variar la variable de timer pues va a empezar a llenar lo que queremos hacer. Pero ahora pues se ve muy raro que se llene un tanque solo. Entonces esta salida, este output de aquí desaparece. Esta salida yo me la voy a llevar para acá y la voy a reemplazar por una bomba. Voy a colocar como si hubiera una bomba conectada y que esa bomba cuando se le da a estar arranca la bomba y empieza a dar suministro al tanque hasta que se llene. Y cuando está apagada pues va a tener una información o un color y cuando esté encendida va a tener otro color. ¿Cómo lo hacemos? Damos doble clic. Sin modificar nada, vamos a ir a la parte de imagen o picture. Vamos a buscar en la librería. Aquí le dice picture bank name. Y vamos a buscar aquí una librería donde haya algo de bombas. Bueno, aquí dice modern.1 y 2. Vamos a seleccionar esta número 2 a ver qué tal. Miremos que hay varias bombas. Están colocadas de estas tres maneras indicando pues que ponte un estado de apagado, bloqueo y activación. Lo podemos utilizar de esa manera. Miren que aparecen diferentes tipos de bombas. Para el ejemplo pues voy a colocar, en este caso voy a seleccionar la segunda. Voy a coger esta que está aquí. La número 4 y para el estado de reposo, estado 0 y aparece la bomba. Ok. Ajustado. Y para el estado de 1, pues voy a coger la misma bomba, model. model.2, pero de color azul. Ok. Indicando de qué. De que está activado. Le voy a dar ok. Aquí tengo la bomba. Bien. Ahora, vamos a conectarla a una tubería. Aquí mismo voy a colocar la tubería, le hice el país 6, y voy a colocar una tubería del tanque a la bomba. y la voy a ir ajustando para que se vea lo mejor posible. Le doy un poco más. Ahí se ve bien. Y pues vamos a darle doble clic a ver qué información tiene. Me dice que podemos mostrar el color, lo podemos modificar, lo podemos observar. También tiene el diámetro de la tubería, la variable. Le queremos colocar alguna interfaz. Ya es cuestión ya es cuestión de de gustos. Ok. Es cuestión de gustos. Nuevamente les muestro. Mira, aquí tenemos la información básica de la tubería. Podemos colocar el sentido del cursor. Podemos cambiar el valor. Y aquí, en principal 2, sentido de flujo, dice que pues está como conveyor, o puedo colocarlo tipo burbuja, se vea de esta manera. Un tamaño así para la aplicación y le voy a dar ok. Y aquí tengo la bombita conectada, tengo el tanque. Puedo también modificar un poco el mímico si lo veo de mucho tamaño. Voy a darle control Z. Si lo veo demasiado tamaño, que se vea un poco más real, más ajustado. El sistema me permite modificar lo que yo necesite. Y aquí tengo el timer y tengo el contador. También vamos a cambiar un poco el start. Vamos a darle doble clic y vamos a ir a Tap Picture y vamos a buscar también unos botones. Vamos a ver qué botones hay. Aquí tenemos varios botones clásicos. Acá también tenemos botones pero con señalización. y acá también tenemos acá hay que moda el botón. Vamos a ver aquí. Hay botones de diferentes estilos. Vamos a seleccionarlos de esta parte. Voy a coger este HMI Button 07 en modo reposo. Le voy a quitar este texto que dice estar. retornamos aquí. Ahí dice que está ajustado el trace all y ahora le cambiamos el tamaño. Y en posición 1 pues también le voy a cambiar model button. Vamos a cambiarlo la posición cuando esté presionado que sería el número 2 que está aquí. OK. Bien. Vamos a darle OK. Ya yo aquí puedo ajustar el tamaño del pulsador. Lo puedo ampliar. Quitamos si observamos. Ahí está bien. Le puedo dar aquí y lo puedo ir ajustando el tamaño que yo necesito. Un botón de estar lo puedo mover también. Ahorita lo ajustamos bien. Vamos con el botón que tiene el stop o el reset para el contador. Yo quito este texto. Y en la imagen pues voy a coger también otro pulsador. Este es modern button. Estos son tipo cuadrado. Vamos a coger modern button presión 1. Vamos a coger unos rojitos. Aquí está. OK. Se ve así. Le doy aquí stretch all y él lo ajusta. Voy a quitarle el fondo. Me deja. Aquí lo vamos a colocar. Podemos colocar el valor que yo quiera. 180. Colocar lo más parecido al resto de los fondos que están ahí. OK. 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 Y para el caso del 1 pues también vamos a buscar aquí modern button y cojo el que está presionado. Le doy aquí stretch all. Voy a ponerle colota aparente que sí. Marco aquí. Marco aquí. Vamos a verificarlo en el tercero. Sí está bien. Marco aquí. Marco aquí. Bueno. Listo. Eso ya es cuestión de detalles un poquito de lujo y demás. Ahora lo que hacemos es ajustar el botón tamaño considerado y ahí tengo pues los dos botones los voy a robar un poco y visualmente pues ya la persona lo va relacionando. Voy a copiar este texto y aquí le puedo colocar en el texto le hice doble clic y puedo colocar start y aquí control c control b voy a colocar aquí reset ¿bien? reset reset de counter para que se entienda que para el contador vamos a ampliarlo un poco un poco más hasta que visualmente sea entendible ok la parte de aquí timer counters los señores de aquí pues vamos a a rodarlos para que se vea mejor la imagen y estos señores de aquí pues también vamos a rodarlos un poco más o sea miren que ya tenemos aquí el tanque tenemos la escala tenemos la configuración del tiempo tenemos la bomba conectada a la tubería para el sistema tenemos el botón de arranque tenemos el reset el temporizador y el contador miren que empezamos de algo muy sencillo y ya tiene una mejor imagen entonces vamos ahorita a compilar con la programación que teníamos anteriormente vamos a probarlo voy a verificar obviamente debe estar activo el simulador miren que aquí lo tengo ya modo online y voy aquí activo la simulación offline de dos y empezamos a comparar miren que ya se ve mucho más ajustado más profesional ahorita aquí tengo una parte de comparación esa la la vamos a probar ahorita y le voy a dar aquí donde dice estar momento que le doy estar después que pasa de 20 normaliza la imagen del llenado y pasado los 80 se coloca de color rojo que fueron los colores que lo coloque miren que la bomba cuando pasa el ciclo se coloca nuevamente en su color inicial nuevamente va llenando llega a 80 y cambia y se llena y se deja apagar la bomba y van dos conteros vamos al tercero y ya sabemos que el contador está bloqueado como se ve en la programación no me deja debo hundir el reset del counter para en este caso activarlo y como quedó con el valor una marca entonces me permite hacer nuevamente la iteración estoy utilizando el tiempo como si hubiera una variable análoga y me representa llenado si yo en vez de tiempo tuviera configurado la señal de un camisor de nivel o de presión diferencial para medir el nivel en este caso esa señal obviamente va a estar variando en el tiempo y yo la voy a poder evidenciar vamos nuevamente a hacer el ejercicio miren se hace el llenado el sistema corre y funciona ok pero ese es desde el HMI vamos a salirnos un poco de aquí y vamos ahorita a explicar cómo hacer desde el PLC un poco más aquí ya tengo una función colocada la explico rapidito otra de las funciones la voy a borrar para que la vean otra de las funciones que podemos utilizar son los comparadores nuevamente Shift Control I vamos a hacer la comparación pero no desde la desde la pantalla porque solamente me permite dos valores en este caso configurados a 20 y a 80 límite inferior y superior si yo quiero hacer la comparación de cualquier valor un ejemplo que al 50% del tanque me encienda algo me active algo me muestre algo de que está en ese valor lo puedo hacer o si el tanque está lleno también lo puedo hacer ¿cómo hacemos esa aplicación? sencillo vamos a colocar un contacto en este caso ese contacto ya sabemos que el que estamos utilizando es M2 que para el caso de la aplicación de quien se activa o se setea para dar paso a los contadores y el timer ahorita voy a seleccionar en las comparaciones aquí hay varias comparaciones de inversiones y demás tengo igual mayor menor entre rango menor o igual mayor o igual pero para valores en bits ok si dos bits o dos señales son iguales acá tengo para datos tipo Word y demás enteros y demás entonces voy a colocar lo que dicen con la letra D en este caso voy a coger una comparación que cuando esté cuando esté mayor o igual al 50% se active algo entonces vamos a coger aquí D mayor o igual estos son los símbolos lo colocamos vamos a colocarlo vamos a seleccionarlo nuevamente mayor o igual miren que cuando lo coloco si lo coloco de esta manera aparece como un paralelo y me aparece la flechita significa que está en serie ok bien entonces aquí voy a colocar el valor de referencia este 0 que es el temporizador que me está haciendo la simulación de llenado del tanque y aquí voy a colocar el valor de 50 recordemos que mi temporizador lo podemos ir a mirar mi temporizador está ajustado hasta 100 entonces voy a coger 50 esos 5 segundos que serían el 50% de la variable lo voy a utilizar como si estuviera en la mitad de la escala y voy a colocar aquí en la salida una bobina que cuando se active vamos a coger marca 3 que cuando se genere esta condición ella se va a activar se va a mantener siempre y cuando se cumpla la condición voy ahora a 2 soft y voy a colocar una salida que me indique o me muestre cuando se active el 50% para ello vamos a coger aquí otro indicador multi estado y lo voy a colocar aquí como si fuera una alarma no tiene configuración le vamos a colocar aquí marca 3 M3 le damos enter y vamos a seleccionar una imagen en picture bank name vamos a colocar aquí una salida una lámpara un botón vamos a ver que tenemos por acá model pool model safety model button model fan model LAN de los colores vamos a mirar aquí que tenemos y voy a coger aquí esta lamparita aquí tenemos unos indicadores vamos a probarlo tienen varios varios colores y vamos a ver cómo nos va puedes utilizarlo si te parece bien si ves que la aplicación no corresponde con la anterior pues entonces puedes seleccionar unos más clásicos miremos unos más clásicos acá también tenemos lámparas básicas vamos a seleccionar aquí estas son dos estados aquí están estas son mucho más clásicas miremos aquí tenemos varias aquí vamos a seleccionar estas dos que está como apagado y encendido voy a coger esta para el estado cero nuevamente la voy aquí ajustar todo vamos a ver si me deja borrar el fondo si me dejó perfecto y para el estado uno voy a coger la el acompañante de ella vamos a coger aquí la lampar a los estados y voy a coger esto me denota que está como iluminado ajustamos y quitamos este fondo que quede como transparente le damos ok y ya tenemos ajustado este señor aquí ok si le podemos queremos cambiar el fondo lo podemos hacer o el estilo aquí me dice que está estándar le puedo dar invisible miren que ya quedó sin fondo ahí podemos jugar con esta opción lo voy a dejar de esta manera y aquí le voy a colocar copia ahí pegué un texto donde diga voy a ponerla aquí alarma el 50% un ejemplo cuando está el 50% superior pues me indique voy a ampliar veamos aquí al ladito ya tengo aquí el texto también podemos mejorarlo un poco miren que aquí hay algo adicional para explicar que es la función de blink cuando esté en estado 1 que es que está activo le puedo decir que parpadee de esta manera pues me hará un efecto adicional vamos a ver que sucede ya tenemos todo configurado vamos aquí a compilar y ahorita vamos a compilar también el ISP SOFT con institución adicional vamos a darle aquí compilar todo vamos a descargar o transferir al PLC le vamos a aceptar que vaya a modo ejecución cerramos y vamos a darle modo online bien entonces vamos aquí a modo offline también tenemos este mímico aquí ya lo del fondo lo hemos visto voy a colocar esto aquí voy a darle start va subiendo pasó de 20 cuando pase 50 se activó la alarma miren y llegado a 100 se apagó miren que hizo el efecto del parpadeo si no me gusta el efecto del parpadeo pues sencillamente le doy doble clic aquí donde dice blink en estado 1 que es cuando está activo le digo que no y lo dejo así ok y vamos a compilar nuevamente y vamos a probar la aplicación bien entonces pulsador de start cambia la bomba va llenando pasado 50% se activa la alarma el 50% pasado el 80% se activa la otra alarma y listo hizo dos conteos no me deja llenar ¿por qué? porque el contador recordemos está ajustado hasta tres posiciones reseteo el contador y como M2 está activo entonces me permitirá en este caso hacer el la secuencia miren nuevamente seguimos y de esta manera nos damos cuenta cómo podemos ir mejorando nuestra aplicación podemos incluir muchas cosas miren que hemos incluido ya comparadores hemos incluido ya temporizadores contadores hemos cambiado los mímicos hemos mejorado la interfaz para que se vea interactivo inclusive cuando usted presiona se ve como si tuviera un botón real que lo está presionando ok bueno esto ha sido todo por hoy espero que te haya servido la simulación ya sabes te invito a que sigas viendo el canal a que sigas comentando te suscribas y que intentes hacer esta aplicación desde tu computador desde tu casa yo te invito a que repitas esta aplicación tal cual la practiques y la mejores y me cuentes que otras cosas encontraste o que otras aplicaciones desarrollaste bueno espero te haya servido que tengas un excelente resto de día nos vemos y hasta la próxima saludos